Hola cocineros, ¿qué tal estáis por casa? Aquí ya estamos preparados para empezar a cocinar, ya sabéis en Come Bien, que nos gusta hacer comida que sea súper rica, súper rica y también muy facilita de preparar y como no, muy saludable. Hoy vamos a hacer un timbal de pimientos y lo vamos a acompañar con un huevo. Vamos a utilizar lo que veis que tengo aquí a mi izquierda, pimientos, por supuesto, también cebolla, huevos, patatas, bebida de avena, un poquito de pimientos asados para hacer una salsita junto con tomate, aceite, miel, comino, pimentón de la vera, ser posible, pan y ajos. Bueno, pues empezamos con los pimientos, que es lo que va a llevar más tiempo. Los colocamos en la bandeja del horno y los vamos a poner en el horno unos 40 minutos a 200 grados. Los vamos dejando ahí para que se hagan y vamos a cocer unas patatas. Yo ya las tengo aquí picadas en rodajitas, no muy gordas, para que se hagan antes porque después vamos a hacer un puré. Aquí ya tengo yo agua caliente y le he puesto también aceite y sal. Y vamos con esta cebolla, vamos a rehogarla en la sartén, que va a quedar muy rica. Ponemos un poquito de aceite en la sartén, que se moje bien toda la superficie. Como sabéis, la cebolla es muy beneficiosa para nuestro organismo porque estimula el apetito, también es diurética y es depurativa. Muy bien, vamos a ponerle un poquito de sal a esta cebolla que tenemos aquí dorándose. Y como veis, tenemos la cocina en marcha, funcionando sartenes, horno, ollas. Y vamos a poner también en funcionamiento la batidora. Vamos a hacer una salsa que está muy, muy rica. A ver, me traigo estas cositas para aquí, que son las que vamos a necesitar para esta salsita, este acompañamiento. Mirad, yo tengo aquí salsa de tomate ya casera, hecha por mí. Vamos a ponerle como unas cuatro cucharadas grandes. Luego vais viendo a ojo si hace falta más. También le vamos a poner como medio pimiento asado. Dos dientes de ajo. Pan, que aunque esté un poquito duro, pues no pasa nada. Hoy todo muy caserito porque este pan también viene de mi casa. Pimentón, comino. El pimentón se llama así porque viene del pimiento. Los pimientos más carnosos se utilizan para hacer pimentón. Y en concreto tiene mucha provitamina A. Le echamos aceite y miel. Pues ya veis, menuda mezcla estamos haciendo aquí. Pero el resultado es muy, muy rico. Vamos a batirlo todo. Ahora que ya está batido es el momento de echarle sal, un puñadito de sal y volvemos a batir para mezclarla. Muy bien, pues vamos a pasarla a una salsera, que siempre queda más bonito. Vamos a mirar cómo tenemos la cebolla, porque me parece que ya está lista. Vamos a apartarla también. La retiramos a un cuenco y ahora vamos a recoger un poquito la cocina, que es importante que siempre esté limpia, ordenada. Y vamos a dejarla perfecta mientras se hacen las patatitas y los pimientos. Bueno, pues ya tenemos aquí todo preparado. Como veis, está todo listo, los pimientos, las patatas y la cebolla. Y vamos a quitar las patatas ya de aquí. Que sale mucho humillo, que aún están calentitas. Retiramos unas pocas para hacer un puré con ellas. Muy bien, y entonces las vamos a aplastar con un poquito de bebida de avena. Es importante que no utilicemos leche de vaca, porque la leche de vaca tiene lactosa. Y la lactosa es muy difícil de digerir por nuestro organismo. Para poder digerir la lactosa, hace falta una enzima que se llama lactasa. Que el ser humano la tiene cuando nace, pero a los tres años se pierde esta lactasa. Entonces, la leche es muy difícil de digerir en nuestro intestino. Es más, se queda adherida al intestino, se fermenta, se seca, hace como una pasta, una mucosidad. Y la verdad es que eso luego puede generar, a lo largo de los años, tos, alergias, intolerancias, diabetes. Incluso hay quien habla de cáncer, en concreto cáncer de mama. Entonces, os recomiendo que utilicemos siempre bebidas alternativas, como la de avena. En concreto, a mí me gusta mucho esta, porque no tiene ningún tipo de azúcares añadidos. Pero también podéis utilizar soja, arroz, otras bebidas que sean alternativas, que son muy saludables por sus propiedades y por lo naturales que son. Bueno, pues ya tenemos este puré preparado. La bebida le viene muy bien para que no se quede muy seco. Lo retiramos y vamos con los pimientos. Porque los hemos dejado ahí enfriar un poquito, les tenemos que quitar la piel y también tenemos que quitarles las semillas de dentro, ¿de acuerdo? Como veis, es muy facilito este proceso, porque en el horno se separan muy bien lo que es la piel, se queda muy sueltecita. Vale, ya tenemos los pimientos preparados, los vamos a cortar en tiras y os cuento cositas acerca de los pimientos. En concreto, tienen gran cantidad de folatos, que son los que forman los anticuerpos en nuestro organismo. También tienen mucho potasio, que ayudan a la transmisión del impulso nervioso. Son diuréticos, son depurativos y en concreto el pimiento rojo es muy digestivo. La piel del pimiento es lo menos digestivo, principalmente de la del verde. Por eso, a veces, el pimiento nos puede repetir un poco, pero es la piel. Bueno, pues esto ya está. Lo retiramos y vamos a empezar a montar ya el timbal en el plato de presentación. Utilizamos un molde redondo que esté bien engrasado con un poquito de aceite en el medio y vamos a poner la patata. El puré será nuestra base. Y ponemos bastante patata, que sea más o menos como hasta la mitad del molde. Muy bien, ahora que la tenemos ahí, la aplastamos, que quede bien aplastadita. Y encima de la patata vamos a poner la cebolla. Y ahora vamos a poner encima de todo, para que le dé un toque de color, que quede bonito, el pimiento asado. Bueno, pues esto también ya está listo. Entonces, desmoldamos. Y como veis, queda muy bonito. Ahora falta freír el huevo, que se lo pondremos encima y le añadimos también la salsa que hemos preparado. Si os parece, recojo un poquito la cocina, empezamos a freír los huevos y ya hacemos la presentación final del plato. Bueno, pues ya tenemos ahí el timbal casi preparado. Solamente falta freír los huevos. El aceite también está bastante calentito. Y mirad, vamos a poner el molde que hemos utilizado para el timbal en la sartén. Porque es un molde metálico. Si los tenéis de plástico no podéis hacer esto. Cascamos el huevo y ahora lo vamos a echar dentro del molde. Y dejamos que se haga. Mirad, para la conservación de los huevos es muy importante que estén siempre a la misma temperatura. Entonces, muchas veces los guardamos en lo que es la puerta de la nevera. Y eso no está bien, porque de abrir y cerrar la puerta la temperatura varía. Debemos guardarlos en las bandejas de dentro, donde la temperatura prácticamente no varíe. Mirad, el aceite muchas veces no sabemos qué hacer con él y lo tiramos por el fregadero. Esto no solamente contamina el agua, sino que estropea todas las tuberías. Porque el aceite se queda adherido a ellas. Y cuando se seca, hace como una pasta que cuando van cayendo otros restos de comida se quedan ahí pegados. Se hace un tapón y las tuberías se estropean todas. Entonces, el aceite hay que reciclarlo. Se guarda en botellas de plástico y se lleva a sitios donde lo reciclen. Muy bien, quitamos el molde. Echamos un poquito de aceite encima. Y ya lo retiramos. Lo ponemos aquí en nuestro plato. Y así queda muy bonito, como podéis ver. Ponemos aquí el huevo. Y queda muy bonito también que lo rompamos para que vaya cayendo la yemita. Ahí. Vamos a ponerle nuestra salsa alrededor. Que huele de maravilla esta salsa. De verdad, os digo que está muy rica. Bueno, todo el plato está rico, ¿eh? Pero la salsa en concreto es deliciosa. Y vamos a decorar aquí con un par de hojitas verdes que siempre le quedan bonito. Un cambio de color. Y ya tenemos el timbal preparado. Os vamos a dejar con una frase de un gran cocinero español, de Carlos Arguiñano. Que él dice lo siguiente. La mezcla de cocinas es la mezcla de razas. Y eso enriquece a la gastronomía. Bueno, pues espero que disfrutéis de este plato. Y nos vamos a ver en el próximo programa de Come Bien. No nos falléis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!